Bien, seguimos aquí, aquí estamos en la calle Cecilio Nieto, donde estamos viendo esta situación de estos hoyos. Esta calle está aquí frente prácticamente al cuerpo de bomberos. Se cubre con la avenida Manuela Guilleménez, miren cómo está la situación. Así que queremos ver si nuestro síndico, Reinaldo Valera, pues trata de realizar un bacheo en esta calle para resolver esta problemática. Bien, seguimos viendo las calles Cecilio Nieto en las condiciones que se encuentra. Esperamos a la que el ayuntamiento tome carta en el asunto con la reparación de dicha calle. Ahí podemos observar, esta es una calle principal, donde queremos que el ayuntamiento tome carta en el asunto con la reparación de dicha vía. Gracias. 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 Gracias.